Aquí andamos otra vez. Estamos por la tarde. Buenas tardes a todos y a todas y a todos los del Espacio Liberal. Y mirad, después de dos semanas, que fue cuando puse el video anterior, fijad esto cómo ha crecido. Impresionante. Solo con dos semanitas. Ya tenemos por aquí, que se nos coló una calabaza. Aquí tenemos los tomates, ahí. Ahí los tomates. Ahí tenemos los pimientos. Aquí más pimientos. Y la planta ya tiene pimientos. Y estos ya están para sacar. Estos están para sacar, ya veis. Hay que sacarlos ya de la planta. Y aquí los tomatitos. ¿Veis los tomates? ¿Cuántos hay? La rama, todavía no tomates. Lo ideal es ponerle unas cañas, unos palitros, que es igual que ese de ahí. Para que el tomate se enrosque, la planta del tomate se enrosque por el palito. Y que no se rompa la planta, porque los tomates pesan mucho. Pero tenéis estos de aquí. ¿Veis cuántos hay? Ahí tenéis una flor, ahí van a salir más tomates, un poquito más pimientos. ¿Veis cuántos hay? Perdón. Eso. Ahí los tenéis. ¿Qué os parece? ¿Veis a ver el tomatito de ahí? Pues esto es un cuarto casero. A esto no le hemos echado ningún tipo de pesticida, ni de para que mate los bichitos, ni nada. Esto es comprar las plantas directamente en la tienda. ¿Veis? No sé para qué. ¿Veis? Ahí está. Ahí también. ¿Veis? ¿Cuántos hay? Por ahí escondidos. Eso. Mira aquí. Muchísimos ahí. Eso. Pues eso. Nada. Es solo comprar las plantas en la tienda, plantarlas. Como os dije antes en el primer vídeo, no necesitan prácticamente ningún cuidado, solo que si están en un sitio que haga mucho sol y necesitan regarlas todos los días. ¿Veis? Y este es el resultado de las plantitas pequeñitas del otro día. Mira cuántas hay. Cómo han crecido. Y eso que aquí este verano es un poco inusual. Casi no hace calor. Llueve mucho. Luego eso le cuesta salir más a las plantas. Por aquí en Galicia es un clima... Este verano ha sido muy húmedo. ¿Veis? Todo el montón de cosas que hemos plantado aquí. Y aún es un trozo. Bueno, mira. Uno, dos, tres, cuatro... Son cinco metros de ancho por unos tres metros de fondo. ¿Veis? Y esto da muchísimos tomates y pimientos. Una pasada. Mira, aquí está. Mira este. ¿Veis adentro? Esto está para quitar. Esto hacéis así. Placa. Ahí lo tenéis. Y bueno, en el vídeo es una cosa que no... No sale el olor que tiene. Pero esto realmente tiene un olor riquísimo. No es como los que se compran a veces por ahí que no huelen a nada. Parecen que son de goma. Y huele. ¿Veis? El sonido que hace. Estos aquí están para quitar también. ¿Veis? Salen así. ¿Veis así? ¿Veis? 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 Y esto. ¿Veis? ¿Veis? Bueno. Pues tengo que ir por ahí sacándolos ahí poco a poco. ¿Veis? Aquí. Aquí. ¿Veis? Aquí. 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 ¿Veis? Y bueno. Una montonera más que voy a ir sacando a medida que vayan creciendo. Mira. Aquellos de allí. Vale. Bueno, pues este es el resultado de nuestra cosecha. Bueno, este es parte del resultado. Hay muchísimos más. Así que ya sabéis. Dos semanitas en nuestro caso. Se crecieron ya para poder sacarlos. Pues nada. Ahora toca disfrutarlos. Fritos o cocidos o como sea. Vale. Bueno, pues a ver si os animáis a hacer un huerto de estos en vuestra casita. Lo hacéis en una maceta que se os da perfectamente. Y así. En dos semanitas tenéis el fruto y vais a saber cómo realmente saben unos pimientos y cómo huelen. Pues nada. Os dejo aquí la última parte del vídeo. Y espero que os haya gustado. Vamos para allá a coger estos dos pimientos también. Aquí nuestro huerto urbano. ¡Taca! ¡Tiqui! ¡Uuuh! ¡Qué buena pinta! Y volamos por aquí. Estamos para allá. Y aquí. Y aquí. Bueno, pues nada. Nos marchamos. Así que... Hasta otra. ¡Chao!